Sin claudica, decidida, sin vacilación Contra la corriente del caño azul Apostando a los augurios de la multitud Hacen de ella mis pisanaladas Quizás el cielo se abra y me deje entrar allí Tal vez mi mente inquieta, no me deje mentir Por los propiesos, por la gente Levanto la mirada Hacen de ella mis pisanaladas Aquí voy humana Aquí voy sin brúcula En vuelo con el tiempo Hacen de ella mis pisanaladas Aquí voy humana Aquí voy sin brúcula En vuelo con el tiempo Y eso fue Aquí voy de Leslie Ferri Muchas gracias